Gobernador del Estado Mérida Ramón Guevara, acá con nosotros. Bienvenido gobernador, acá a Nueva Esparta. Muy buenos días a toda la audiencia de ese querido Estado hermano del oriente del país, como es allá en Nueva Esparta, desde aquí, precisamente a las tierras andinas, desde Mérida, desde el pico Bolívar. Muchas gracias por permitirnos llegar con esta sombra herciana al Estado Nueva Esparta. Gobernador, gracias a usted por concedernos esta entrevista. ¿Cómo está en estos momentos la situación de los apagones en su Estado? Ya el Gobierno Nacional se ha pronunciado que en 15 días todo se normaliza. Ustedes tienen un protector allá, Jason Guzmán, ¿y qué está haciéndose protector por estos apagones? No, definitivamente yo no estoy tomando en consideración porque creo que la legitimidad y la democracia está en recibir en el ejercicio del voto. Cualquier elemento que coloquen allí será trabajo de ellos. Y yo simplemente he planteado que estoy gobernando para todos los merideños, sin mirar, sin distinguir, en ninguna naturaleza. Es un millón 256 mil habitantes que tiene el Estado. Hemos sufrido las consecuencias desde hace casi una semana y media de los apagones. Hemos hecho pronunciamientos, hemos exigido para tratar de buscar la solución a este problema. Yo aspiro y espero, bajo la presión responsable que ha hecho el pueblo de Mérida, que definitivamente a partir de hoy y por 15 días, esa programación de día por medio de cuatro horas diarias del corte de fluido eléctrico realmente se materialice y no sea simplemente un anuncio oficial para tratar de atenuar las protestas democráticas que se han realizado. Porque incluso el problema no es solamente el corte de fluido en la Ciudad de Mérida y en todo el Estado, en la región parte de Los Llanos y en la región andina que se ha producido ese problema. Pero lo clave del caso es tratar de evitar que el sector salud sufra las consecuencias, sobre todo ya cuando hay algunas plantas de hospital más importantes en la región andina, como es el Instituto Universitario de Los Andes, que ya está caducando su duración de vida de esas plantas y no vaya a ser que en un momento determinado de un corte del fluido eléctrico, estando en plenas operaciones, suceda una desgracia que es lo que queremos evitar, así como también los hospitales del Seguro Social y la rehabilitación de nuestro Estado. En segundo lugar, esto trae como consecuencia alteraciones de orden público, se materializan en zonas nocturnas y esto traería aparejado una alteración donde los amigos del ajenos hacen de la suya y sobre todo Guadalajara a esta hora todavía no se nos ha entregado la policía. Ayer se cumplieron 180 días de la intervención policial del Estado bajo el mando de un general de la Guardia Nacional. Aspiramos que esta semana, lo que resta o la otra, de una vez por todas, también tocando el tema, el Ministerio de Relaciones Interiores define si la van a dejar en manos de un militar, le van a renovar la intervención o la van a pasar a manos de la Gobernación del Estado porque esto realmente también ha generado mucha preocupación con los apagones cuando en las últimas horas, en horas nocturnas, se han producido algunas muertes. Yo no voy a decir que es producto del apagón, pero es consecuencialmente que en horas de noche es donde se produce la mayor actuación delictual porque bajo las paredes de la noche cualquiera es rey. ¿Ustedes siguen cancelándole los sueldos a los policías allá, Gobernador? Sí, por supuesto. Nosotros seguimos pagándole los sueldos a los policías. Es más, yo estaba ganado a darles apoyo logístico, estructural a los uniformados, pero todo pasa por decirme que ni siquiera el que está interviniendo a la Policía en el Estado en este momento puede reunirse conmigo hasta tanto no tenga órdenes a la superioridad. Y esa es la respuesta que me da cada vez que requiero del director de la Policía del Estado. En mi poder reposan más de 200 o 300 uniformes, para ponerte un ejemplo, hasta desde el mes de diciembre, y que no se les ha podido entregar a la Policía del Estado. Mérida hasta tanto no reciba el director de la Policía a la ONU superior para entregarle a sí mismo 200 paredes de boca que los están adquiriendo los funcionarios. Mérida tiene aproximadamente 1.500 funcionarios y una gran mayoría está solicitando las bajas para irse del país por las mismas crisis que tenemos. Y bueno, esas son las consecuencias. Cuando no entendemos que necesitamos todos para realizar una gestión del gobierno, nosotros venimos a trabajar por igual, sin mirar, distingo ni colores políticos en un momento determinado. ¿Las fuerzas militares se han reunido con usted, con los comandantes de estos componentes allá? Yo tengo ese franco que es conmigo, ¿no? Ellos no pueden reunirse conmigo hasta tanto no tenga órdenes superiores de los componentes de la fuerza militar destacada en la capital de la República. Sí se ha podido producir algunas reuniones con el director de Defensa y Seguridad Ciudadana, que es un coronel retirado de la Guardia Nacional, Germán Gómez Mora. También hemos tenido apoyo a través de las instituciones que dependen del orden en materia de prevención como el cuerpo bombero y protección civil, pero un contacto directo, personal, con el general de la SODI o con cualquier otro de los generales destacados aquí en la Ciudad de Mérida. No, hasta tanto, no tengan autorización de los superiores aquí en la capital de la República. ¿En este momento están controladas las protestas y todo este tipo de alteraciones de orden público producto de las fallas eléctricas? Sí, a esta hora yo puedo decir con mucha responsabilidad que en horas nocturnas es donde se producen las mayores protestas nocturnas producto de las quemas de caucho, quemas de basura, que sí se han controlado. En el día, por supuesto, el día reciente hubo una protesta más que todo por parte de los movimientos clienteles ante la paralización del sindicato de transporte, que ha paralizado sus unidades, que fueron aproximadamente hace una semana y media también, porque no se estaba respetando el pasaje preferencial y la tercera edad. Sin embargo, gracias a la mediación del vicepresidente, del viceministro Faría, del Ministerio de Transporte, de Redes y Comunicaciones, se pudo lograr definitivamente atenuar la crisis del transporte y la situación de los estudiantes. Pero en términos generales, tengo que ser responsables, que se ha tomado con mucha cautela esta paralización de los cortes del fluido eléctrico, sin embargo, en horas nocturnas, donde más se materializan las mismas. Comenzamos con el gobernador del estado, Mérida Ramón Guevara. Hay tres puntos que quiero tocar. Uno, la migración. Cómo usted se está manejando las cifras de las personas que están saliendo de su estado. Dos, el tema turístico, porque acá estuvo con nosotros el año pasado la vicepresidenta del Corpo Turismo, de su estado, estuvo con nosotros sentada acá promocionando lo que era el turismo allá y dice que se está moviendo mucho, gobernador. Voy a empezar por la decepción universitaria. Es bastante preocupante. Nuestros jóvenes en la Universidad de los Andes hay una decepción aproximadamente del 30%. Y creo que definitivamente eso es preocupante porque Mérida, donde viene la parte de gente de otros rincones del país, la propia identidad del movimiento que es el merideño nos indica que más del 30% se ha ido hacia rincones distintos de la geografía de nuestro estado y por eso nosotros tenemos una preocupación conjuntamente con el director de la Universidad de los Andes y el doctor Mario Bonucci, donde estamos tratando de buscarle la salida para que nuestros muchachos no se sigan yendo. Pero al lado del movimiento estudiantil, de los jóvenes, también hay una decepción profesional. Estoy preocupado, estamos preocupados porque en media conseguir hoy día un médico o una enfermera es sumamente difícil. Tenemos ambulatorios donde estamos buscando médicos en los así difíciles, porque la gran mayoría de los que egresan, incluso médicos que egresan de la Universidad de los Andes optan ni siquiera por hacer el artículo 8 para la rural y prefieren irse en esas condiciones hacia otros países latinoamericanos. Imagínese. El sector del turismo, yo debo decir que estamos avanzando, pero no por incentivación de la política del gobierno nacional, sino porque en realidad desde hace más de 20 años se ha producido una inversión capital del sector privado. Nuestros operadores turísticos, el sector privado son los que han venido dándole un apoyo al área turística. Por cierto, en una reunión que hicimos con Industria hace 22 días en la Ciudad de Mérida, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Gustavo Valicillo, planteó la necesidad de hacer en los próximos meses, ojalá que sea antes del mes de julio, una especie de encuentro entre los gobernadores de Táchira Mérida con Alfredo Díaz, mi querido hermano allá de Nueva Esparta, y Antonio María Silvira Barreto del Estado de Anzuategui, que son estados turísticos, para tratar de fomentar un intercambio, no solamente en el área de estos estados, sino también buscarnos bajo el ámbito internacional, porque consideramos que estos estados tienen potencialidad propia, y estamos avanzando. En el área turística estamos avanzando muchísimo con parte del sector privado, con el apoyo del Ejecutivo regional. ¿Y los turistas que ustedes reciben allá, tanto nacionales como internacionales, ¿cuáles son los que más están visitando ese estado? Es una visita más que todo nacional. Recordemos que nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo, y así se lo planteamos al presidente de la República, en su oportunidad de la necesidad de reaperturar el aeropuerto Alberto Carnevale, que es el aeropuerto que está en pleno centro de la ciudad de Mérida. No olvidemos que Mérida tuvo un accidente aéreo hace ocho años, y ahí para acá viene cerrada el aeropuerto, que le pudiera generar más riquezas turísticas al Estado, porque el que está en el Vigía, el Juan Pablo Pérez Alfonso, porque anteriormente era un aeropuerto internacional, ahora le cancelaron la condición de internacional, y por ende, pues del Vigía a Mérida tenemos que transitar una hora y cuarto, y eso tiene límites realmente para una inversión directa internacional. Pero sin embargo, del oriente del país y de los llanos, es donde más atención turística proviene, más que toda la gente que viene a andar y a pasear los atractivos turísticos en la entidad federal. Gobernador Ramón Guevara del Estado Mérida, acá con nosotros, en Bajo la Lupa. Ustedes se lanzaron por la calle del medio en el proceso electoral para gobernadores, para irse a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la extensión, ¿cómo ustedes están capitalizando eso allá? Usted, en todo caso, que es el líder de ese Estado, porque usted ganó en este proceso electoral, como gobernador. ¿Cómo van a ser para eso, no? Bueno, mira, nosotros realmente queremos participar, yo no lo voy a negar. La dirección seccional, la dirección regional del Partido de Acción Democrática en el Estado de Mérida, habíamos expresado a la dirección nacional del partido que si se daban unas mejores condiciones y se daba una verdadera ampliación unitaria, y lamentablemente en Mérida no se pudo concretar una unidad en donde los factores que están respaldando al señor Henry Falcón decidieron unilateralmente tomar decisiones y componer una maqueta que dejaban por fuera factores importantes de la sociedad civil merideña, dejaban por fuera factores políticos partidistas que en un año sí que son integrantes, incluso hoy día, del propio gobierno regional, no permitieron establecer realmente una alianza unitaria de frente para poder asumir la defensa del voto en la entidad federal merideña. Por eso, en el día de ayer, a excepción de un sector de OPEI y el movimiento socialismo y el partido de Henry Falcón son los únicos que escribieron candidatos al Consejo Legislativo del Estado. El resto de los factores no vamos a participar. Repetaremos a llegar al señor Henry Falcón a Mérida. Se le atenderá como un candidato, pero ya de allí a nosotros que hay una participación activa no va a ser posible. Y nosotros también, en cuanto al Parlamento Regional, también respaldaremos a estos amigos, pero, por supuesto, dejando claro que no hay un unidad. En conclusión, estamos subiendo a la misma posición que ha asumido el Frente Unitario Nacional y donde están casi la gran mayoría los factores democráticos políticos partidistas, que yo me imagino que deben ser las mismas circunstancias que en estos momentos es tener mi querido hermano Alfredo Díaz en el Estado, no es parte. Es decir que la gente de Henry Falcón en el Estado de Mérida impuso su maqueta, impuso su candidato, aun cuando usted planteó algunos candidatos para ese Estado. ¿Por su parte? Eso es correcto. La tendencia que respalda al exgobernador Sandy Falcón y pusieron su criterio, con lo cual nosotros no lo compartimos y ahí está esa situación. Lo que da pie a que esa realidad, para obtener una victoria en esas condiciones, va a ser sumamente difícil. Nosotros, sin embargo, repito, estaremos dispuestos a recibir al candidato cuando él quiera ir a media. De una manera, también repartaremos hasta donde nos sea posible, de una manera tenue a lo que va a ser la candidatura que lleva el ex candidato de Henry Falcón. ¿Y usted participaría en un acto con Henry Falcón y va a votar usted en este proceso electoral, en estas elecciones? No, no, no. No, yo ya tomé la decisión. Yo no voy a votar candidato de Henry Falcón, pero ya hacer recorridos abiertos directamente en la entidad federal merideña no lo voy a hacer. Yo simplemente lo recibiré como tiene que ser candidato presidencial y, por supuesto, pero ya de allí irme hacia rancos públicos y políticos con él no es posible, dado que sus actores que le siguen en el Estado no fueron los más inconsecuentes, incluyendo los intereses de la entidad federal merideña. Gobernador, antes de finiquitar la entrevista, ¿usted siente algún arrepentimiento de haber ido a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? Porque parte de la extensión que se habla es que mucha gente dice, bueno, se fueron a juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente después que la combatieron tanto y dijeron que era ilegal. Eso, bueno, abonado a temas de liderazgos nacionales que están fracturados cada uno por su lado y la gente también está desencantada. ¿Usted se arrepiente de eso? No, al contrario. Yo creo que nosotros le dimos una posibilidad real a la entidad federal merideña de recuperar espacios políticos, de recuperar hechos sociales que en un ayer durante 18 años estaban ahí cruzados, estaban totalmente cerrados. nosotros se lo dijimos a Delsi Rodríguez en su momento, a puertas cerradas, que nosotros estábamos allí como un hecho político, más no como un hecho jurídico, más no como un hecho social, sino como un hecho, perdón, como un hecho político, ni jurídico ni social. Y en consecuencia no nos arrepentimos que ahí está lo que pasó en el Zulia. Nuestro querido amigo Juan Pablo Guadalipa ganó muy bien la gobernación del Zulia y ya todos sabemos lo que sucedió. Lo mismo hubiera sucedido si nosotros no hacemos en nuestras respectivas estados y a la final el trabajo social, el trabajo que venimos haciendo con nuestras propias limitaciones es lo que realmente le da fuerza para seguir recuperando los espacios. ¿Quién convoca a la Asamblea? ¿Quién convoca a las elecciones presidenciales? La actual Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién convocó las elecciones de concejales y las elecciones de alcaldes el 10 de diciembre de la propia Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién juramentó a los alcaldes electos de la propia Asamblea Nacional Constituyente? El supuesto, acá donde se va a tener que juramentar ya todos sabemos mientras dure este sistema político lamentablemente tenemos que entender... ¿Pero sería un caso parecido al de ustedes entonces? ¿Él también se va a tener que juramentar a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Ustedes también lo hicieron, gobernador? Por eso lo estoy diciendo en este caso quien tiene que convocar es al poder electoral y quien está convocando a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo más importante es que nosotros al final de todo esto tenemos que tener un frente unitario, tenemos que tener una unidad cierta, real y efectiva emocional donde todo el liderazgo nacional demuestra que definitivamente es el momento de asumir los compromisos y que Venezuela está esperando una propuesta país que Venezuela está esperando un liderazgo colectivo que se identifique con la realidad que en este momento nosotros, ¿qué quiere decir? Somos gobernadores de Estado simplemente son pirámides para reconstruir el liderazgo nacional y yo creo que esto independientemente que se den cuando se den las elecciones en mayo es una gran oportunidad para los factores democráticos de Venezuela incluso aquellos quienes ayer repaldaron al presidente Chávez y al presidente Maduro que hoy están de regreso esto es una realidad y no la podemos dejar a un lado. Fíjese, ayer nosotros entrevistamos acá al coordinador regional del partido de Henry Falcón luego surgieron cualquier cantidad de gente que llamó personas que participaron por redes por mensajes y una de las cosas que decía entre todos como este mundo político bueno, todo este alboroto está armado porque Acción Democrática no tuvo candidato presidencial que había sido en todo caso anunciado por el mismo Henry Ramos su participación y por todos ustedes ¿usted cree que por eso es que se presenta todo este conflicto y no participar ¿hasta qué punto puede costarle perder el capital político que cada uno tiene en este caso usted como gobernador de allá? Bueno, eso es una realidad que no escapa tratar de tapar el Sol Cruz bajo ese concepto sería negación simplemente Henry Ramos no participa por considerar que primero deberían de ser corridos postergados un mes o dos meses más las elecciones para haber contenido una avalancha de abstencionistas porque eso lleva en primer lugar esa realidad en segundo lugar perfectamente hubiera sido viable la escogencia de un candidato unitario mediante el proceso de elecciones primarias yo soy producto de una elección primaria yo soy producto de ningún acuerdo de ningún consenso y creo que precisamente esa es la base fundamental de acuerdo a las nuevas realidades que tiene Venezuela un candidato unitario producto de las elecciones primarias hubiera sido lo ideal y todo el mundo se hubiera sentido animado ganado a participar en tercer lugar la no participación de gente no está sujeta al abstencionismo recordemos que aquí hace mucho tiempo se viene planteando un abstencionismo porque no vemos y en eso si tengo que reconocerlo públicamente que no ha existido un liderazgo colectivo nacional unido en torno a una figura que nos permita llevar la voz cantante yo por lo menos y particularmente soy del criterio que aquí definitivamente tiene que darse unas reuniones de los grandes líderes nacionales para convocar a una gran cruzada nacional que permita realmente reencontrar los efectos perdidos en el camino y reconstruir una base de liderazgo unitario que nos permita llevar a puertos seguros y que podamos construir la esperanza de un pueblo que no tiene diseminado a lo largo y ancho del país que está en la expectativa pero mientras no tengamos criterio unitario estas son las situaciones que vamos a vivir esta es la posición mía en la personal no de acción democrática de Ramón Guevara incluso yo he hecho críticas constructivas a la unidad democrática porque antes y después del 15 de octubre y hasta el día de hoy lo digo públicamente y Alfredo sabe que es verdad nosotros nunca hemos sido llamados por los factores de la mesa de la unidad democrática a nivel nacional ¿nunca los han llamado? no, no, no nosotros antes de las elecciones de las elecciones el 15 de octubre quienes eran los voceros jamás nos llamaron a los candidatos a gobernador y después del 15 de octubre la única visita que tuvimos previo a una rueda de prensa que lideró la gobernadora de la ley de Gómez fue Chusto Realba y que ya para ese entonces no era tampoco coordinador de la MUT ok cuál era hubiera sido la orientación que nos hubieran llamado de esto esto es lo que hay que hacer nosotros consideramos esto por eso nosotros con la moral y particularmente yo como siempre lo he dicho porque soy muy claro y está ante mis cosas pues asumimos el compromiso del paso que dimos y que hoy día nos permite estar en nuestras entidades federales como gobernadores de Estado bueno gobernador el capital político en el país con todo lo que había ganado la oposición desde la asamblea nacional hasta ahora bueno se haya perdido prácticamente por toda esa cantidad de peleas e incongruencias porque ahí es donde el gobierno como dicen vamos a ganar solitos así se les escucha a la gente del partido socialista unido de Venezuela oye bueno realmente si si yo no puedo negar que mientras nosotros no estemos unidos mientras los factores políticos partidistas y particularmente los partidos por lo menos en la acción democrática con nuestros aciertos y errores tenemos liderazos tenemos una unidad interna que lidera gente que damos a luz pero hay partidos políticos que también juegan a nuestros intereses partidistas y no a los intereses del país y de los estados por eso yo creo que es hora de reencontrar de plantear sobre la mesa las realidades que nosotros necesitamos y Venezuela estaría en estos momentos ganando mucho avanzando sobre las realidades que nosotros tenemos en estos momentos como país como factores de la unidad democrática muchísimas gracias gobernador Ramón Guevara del Estado Mérida bueno muchas gracias por esta oportunidad que me presenta este medio radial bajo la lupa y que por supuesto a toda la gente de Nueva Esparta que vive las mismas situaciones que vivimos todos los merideños en los Andes en los Llanos en el Oriente en las islas del Caribe en nuestro país los representantes de los partidos políticos por decirlo así los gobernantes porque la cuestión de líderes está como medio complicada decirlo en estos momentos tienen que hablarle claro definitivamente a la gente porque después pasa todo lo que está pasando la gente está clara en muchísimas cosas y por eso es que pasa esto yo tengo una claridad que hay que decirle las cosas al pueblo no se le puede mentir al pueblo no se le puede tener escondidas las orientaciones las reuniones así es yo por lo menos vengo a Caracas a reunirme con los ministros a reunirme con los presidentes de institutos y cada vez que voy al ministerio lo saco por las redes sociales porque la gobernabilidad es esa también claro porque entonces se ve que están encapillados y la gente empieza a pasarle factura cada vez que hago una reunión con cualquier factor del sector oficial lo saco a través primero porque en segundo lugar porque el poder de decisión de la parte financiera es la capital de la república y la manera de la nación y en tercer lugar al pueblo que mantiene lo informado de todas las actuaciones que hace su gobernante no se puede como dice en el lunes no se puede estar encapillado porque eso da muchas pero muchas interpretaciones y ahí lo juego yo bueno gobernador un abrazo grande de verdad me gustó conversar por toda la calle del medio con usted porque hay que poner las cosas en claro para todo el mundo y este es un país que necesita que le hablen como es para no seguir engañando a la gente bueno muchas gracias agradecido a ti y a todo el operador de audio y al personal que está ahora en ese medio radial de la parte y a ti en lo particular por haberme dado la oportunidad de llevar este mensaje de fe y de esperanza también al pueblo un saludo un saludo para la gente del estado un abrazo grande gobernador gracias bueno Ramón Guevara gobernador del estado Mérida acá en Bajo la Lupa explicando el acontecer de ese estado y bueno ya escucharon solo por aquí por donde por Bajo la Lupa conéctate con Bajo la Lupa desde cualquier plataforma interactúa con nosotros llámanos a través del 263-2542 pero si estás en redes sociales síguenos e interactúa con nosotros por arroba Bajo la Lupa FM en Twitter Instagram y Facebook suscríbete a nuestro